Bueno, la fiesta se está acabando, va a salir muy poquitos, muy poquitos, he tirado un poquito para atrás para sacar 200 metros más, para que cuando acabe me saquen al menos 28, va a salir poquísimos. Aquí estamos con la riera chula, donde hemos empezado el vídeo, era ahí abajo, miren que chulo todo. Zona muy chula, os voy a enseñar un GR que hay, por si alguno quiere ir al Canigó, os voy a decir donde empieza el GR, pero ojo, hay 200 kilómetros, 7 días andando dicen que hay. No sé cuánto sería corriendo, pero unos 200 kilómetros ahí en Francia y eso, 7 días andando, porque hay gente que pregunta y aquí en la caseta de información le dicen, sí, sí, por ahí se va el Canigó. Pero, eh, aquí está la catalata chula, que hemos quedado al principio todo guapísimo. Dan ganas de llorar, tío, de lo guapo que es la montaña, hay sitios chulísimos, tíos. Bueno, vamos a dejaros el punto del enlace del GR, a ver, está por aquí abajo. Hemos hecho una salida muy tranquilita, sin acelerar en bajada, hemos bajado bastante despacio para no tocar nada de gemelo, para que mañana estemos recuperando gemelo perfectamente. Mañana, domingo y lunes ya a correr de nuevo. Venga, os enseño el GR. Es este. Te metes por aquí, que esto es guapísimo, por aquí nos metimos el Camil y yo, el Canigó, GR83, el Canigó, para allá. Os les voy a enseñar cómo es la entrada, por si alguien se decide a probarlo, aunque sea un poquito de rato o algo, que tengáis una idea de cómo es. Es así muy salvaje, muy guapo. Todo selva. O era con el Toni, no, eso me acuerdo si fue con el Toni o con el Camil, con uno de los dos vine. Con el Camil también, pero que no me acuerdo si este trozo era el Toni o el Camil, yo creo que era el Camil. Mirad qué guapo. Cómo se os queda el cuerpo, es una bestialidad. Una bestialidad de guapo, mirad. Mirad, mirad, todo musgo, todo piedra, musgo, todo súper, súper sin tocar. Sin tocar, aunque pasa gente por aquí, pero lo bueno es que la gente es educada. Aquí no hay un papel, no hay nada. Está todo bien, fabuloso. Venga, vamos a seguir. Entonces aquí pasamos el río. El Canigó. Para acá. Aquí pasamos el río. Y ahora ya sí que es verdad que no lo tengo tan claro. Cuando íbamos al castel de Montsoriú, tiras a la derecha. Tiras a la derecha, me parece. Y al final vas como un poco en dirección arbuciés, ¿vale? Pero no me acuerdo, tampoco me hagan mucho caso si alguno quiere ir al castel de Montsoriú. No fíéis de mis palabras que se me olvidan las cosas. Aquí pone Canigó para adelante. Y la verdad es que por ahí donde nos metimos la otra vez, creo que era por ahí arriba. Exacto, por ahí arriba hay un sendero. A ver si lo veo claro. Qué chulo, ¿eh? A ver. El Canigó, pues sí, si es el mismo sendero y seguramente en algún punto luego es el mismo que cogemos para aquí, para arriba. Luego aclara, ¿eh? Ahora lo vemos muy salvaje. Luego se vuelve una cosa ya normal, pista normal, ¿eh? No penséis que esto es tan salvaje todo el rato, pero hay trozos guapísimos. No me acuerdo ahora si es para abajo o para arriba. Pero me parece que por lo que yo miré en mapa, para arriba no iba bien, era por abajo. Miremos una vez en Google Maps aquello para investigar. Por ahí arriba había como una urbanización o algo así. Y bueno, pasando un trozo, ¿eh? Y por aquí era, por aquí, por este trozo. Creo que era este, el oficial, ¿eh? El camino oficial. Creo que era este. Todo esto. Bueno, ya os hacéis una idea de cómo va el tema. Venga, nos damos la vuelta. Vamos a llegar al punto donde tenemos el coche, 28 kilómetros y muy poco. Una lástima, ¿eh? Una lástima. Pensaba que salían 30, pero claro, al coger agudes, si vas al turó, era un 31 y medio o algo así. Pero agudas, pues claro, a corta. Es más pendiente, pero menos kilómetros. Me ha sido un poco escaso el entreno, pero bueno. Es lo que hay. Esta semana es el más corto. Pasamos por el puentecillo de madera, ahora aquí, ahora aquí, el otro puentecillo de madera. Ahora estamos saliendo de nuevo al carril normal. Estamos abandonando el GR. Venga, ahora ya en meta, ya ves. Ahora os digo lo que ha salido. Hasta luego. Chau. Chau.